Bueno, nosotros lo primero que queremos agradecer a nuestros votantes es la confianza en Izquierda Unida y lo que vemos es que al final Linares sigue siendo una ciudad de izquierda. Vemos como la suma al final de los partidos de izquierda, tanto los que hemos entrado en el Ayuntamiento como los que no, dan mayoría de izquierda en el Ayuntamiento. Y simplemente eso, agradecer a la gente, los resultados, vemos como eso, como que hemos ganado la izquierda, aunque los resultados no han sido los esperados ni los que creíamos, pero también tenemos que hacer una autocrítica del por qué no hemos conseguido afianzar, por ejemplo, cosas como la confluencia aquí en Linares, que vemos como al final la suma de nosotros y Podemos hubiera dado unos resultados bastante mejores. Y eso, tenemos que seguir luchando por, nosotros vamos a seguir luchando con los dos concejales que tenemos, tanto Sheila como yo, vamos a seguir luchando por la ciudad de Linares, vamos a seguir dando la cara y vamos a estar donde la gente que más lo necesita, que al final es la que nos vota a nosotros y la clase trabajadora, vamos a seguir con ellos desde donde estén. Hombre, nosotros tendemos la mano siempre a las propuestas progresistas, progresistas, así que si, sobre todo si el Partido Socialista y CILU creen que podemos conseguir remunicipalizar servicios públicos, conseguir rebajar las facturas del agua, poner en marcha unos presupuestos participativos y llevar más democracia a la ciudad de Linares, ahí tendrán la mano de Izquierda Unida siempre cualquier partido con esa idea. Gracias por ver el video.